¡Muchas felicidades a nuestros amiguitos por esa hermosa vocación tan linda que tienen de ayudar a la población que se encuentra en peligro! Confíen sus valores y perseverancia, los mantengan al pie del cañón, que lleguen a ser grandes bomberos! Bueno, pasando a otros temas, este 16 de febrero dio inicio al homenaje más grande de los poetas de Nicaragua, Rubén Darío, padre de la poesía moderna de la lengua española. Asimismo, se conmemoró al nacimiento del poeta Joaquín Pasos, Benjamín de la Vanguardia Nicaragüense, en el marco del X Festival Internacional de la Poesía de Granada, donde grandes poetas de generaciones y tendencias de otras culturas vinieron a una experiencia única, sumergiéndose en una verdadera celebración popular de la poesía y sus creadores. Pero no solo los poetas, también vinieron niños y niñas de todo el país, dijeron presente. Por eso, la conchita, la pelirroja, se fue a ver qué estaban haciendo todos estos niños y niñas en este gran festival. ¿De qué manera las niñas nicaragüenses? Dijo presente. Vamos a ver este reportaje. ¡Adelante, conchita! Hoy me vine a Granada, donde se está llevando a cabo el X Festival Internacional de Poesía. Y aquí se encuentran nuestros amiguitos de Libros para Niños, para cultivar la mente de los chavalos. ¿Quieren ver el trabajo que están haciendo? Yo también, así que vamos a verlo. ¡No, David! ¡No hagas eso! ¡No, no! ¡No juegues con la comida, David! ¡Basta ya! Libros para Niños tiene aquí un espacio. Ahorita, en la participación en el Festival de la Poesía en Granada, nosotros tenemos un Rincón de Cuentos. Estamos atendiendo desde el sábado 15 hasta el domingo 23. La Escuela de Granada visitamos grado a grado para hacer lecturas en voz alta y un espacio para que los niños puedan compartir de la variada colección que andamos. Pero también tenemos un espacio de venta de libros de nuestra literatura nicaragüense y también de la colección variada que tenemos aquí en el Rincón de Cuentos. La invitación está abierta siempre para los niños y la familia, ¿verdad? Que tienen la oportunidad de visitar aquí durante el Festival de la Poesía. Pueden venir al espacio del Rincón de Cuentos a leer cuentos. Y ahorita también yo quiero agradecer mucho a las dos facilitadoras del Barrio Santiago en la Concepción, Maydeline Jarkin, y de la comunidad Los Ángeles, Malacatoya, Milagro López, que han participado con su grupo de niños desde los Rincones de Cuentos. ¿De dónde salió ese amor por los libros, por la lectura? Cuando yo era chiquita iba siempre al Rincón de Cuentos porque mi papá me decía que era muy bueno leerlo. ¿Cuál es el consejo que le querés dar a los niños que te están viendo? Que sigan leyendo muchos cuentos en todos los rincones de cuentos que ha hecho este libro para niños. Contame, ¿qué más te gusta? Lucas. Lucas, ¿por qué te gusta Lucas? ¿Por qué se trata de un niño travieso que no le gustaba ir a clase? ¡Qué barbaridad! Pero después hizo un experimento y... ¿Qué experimento hizo? Hice un cohete y viajó al espacio. ¿Un cohete? ¿Qué moraleja te dijo eso? Que los niños no se rindan, que se hagan su sueño, aunque no tengan las posibilidades de hacerlo. BiblioBus es un proyecto de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Nosotros prestamos el servicio de extensión bibliotecaria a escuelas de comunidades rurales y hoy estamos en el Festival de Puedes Internacional realizando la exhibición de nuestros libros como biblioteca. ¿Con qué libros nos podemos encontrar los chavalos que vengamos? Ah, y aquí te encontrás con cuentos, con novelas, con filosofía, de todo lo que ustedes quieran, nosotros se los podemos ofrecer. El domingo a las 8 en punto ya no hay más, así que vengan, aprovechen e instruyen a esta mente. ¡Nos vemos! ¡Qué gran oportunidad tuvieron los chavalos y chavalas de asistir al décimo Festival Internacional de la Poesía de Granada! Y vos no te puedes quedar atrás, tenés que ir, decirle a tu papá o a tu mamá, a la abuelita, a tu tío, a quien sea, con tu primo, que disfruten de la Feria del Libro, así como hicieron los amiguitos que entrevistó nuestra reportera a la pelirroja. ¡No te puedes perder esto! A ver, hablando de perder...